Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me voy a saludarles y darles de nuevo la bienvenida The Biker Show, hoy en Puerto Peñasco, Sonora, un lugar maravilloso de verdad para venir a disfrutar para relajarse y por supuesto para disfrutar de todas las maravillas que el Mar de Cortés nos ofrece la gente peleando, por allá andan los jet skis, la banana por supuesto y bueno, en este momento estamos en el área del malecón, en este lugar donde ya es tradicional pues que se haga la fiesta durante la Semana Santa, durante el Memorial Day Weekend que es este fin de semana precisamente en el que estamos hoy y viene muy pronto mis amigos bikers, en este lugar es donde se hace la gran fiesta del Rocky Point Rally así que bueno, ya es momento de que usted vaya pensando, si piensa venir, vaya reservando de verdad con mucho tiempo, yo le recomiendo aquí en Puerto Peñasco dos lugares que es en concepto condominal Sonora Sea Resort, búsquelo como rprmexico.com ahí puede hacer su reservación y si es hotel lo que usted busca, Hotel Viña del Mar que está aquí, mire, yo lo veo de aquí, está caminando, usted puede venir a este lugar no necesita ni siquiera que manejar en la ciudad, así que Hotel Viña del Mar en cuanto a hoteles, lo mejor que puede encontrarse aquí en Puerto Peñasco así que amigos, gracias, vamos a arrancar el programa, le comento hoy vamos a estar en el aniversario número 12 de Aztec Riders así que vamos a estar yendo y viniendo con cámaras y micrófonos hasta California y vamos a regresar de nuevo a Puerto Peñasco luego volvemos con ellos porque hemos grabado por allá estuvimos visitando por ejemplo Azusa, estuvimos visitando West Covina estuvimos Santa Mónica y por supuesto Hollywood que no podía faltar entonces vamos a estar haciendo esa dinámica de ir y venir 12 aniversario Aztec Riders y en este fin de semana que es el Memorial Day Weekend 2015 el que vamos a celebrar aquí en Puerto Peñasco así que amigos, gracias, bienvenidos, vamos arrancando yo lo dejo con esa bonita panorámica desde Puerto Peñasco, Sonora bienvenidos, esto es el Biker Show este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante, agente Old State y tú, ¿estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar miércoles, viernes y sábados son de música en vivo Okiroki Sushi Terraza Bar Monster Paint, carrocería y pintura de autos y motocicletas Monster Paint, los artistas de la pintura Moto Hércules, la reparación y servicio de tu moto bien hechos Moto Hércules, Quick Signs y bordados las camisetas y parches de tu club a tiempo y sin errores Quick Signs y bordados Mariposa Hotel, con los precios más bajos de la frontera y precios especiales para camioneros Mariposa Hotel Biker Spirit, todos los accesorios que un auténtico biker necesita Biker Spirit Southwest Reaver Service su carga es nuestra prioridad dando servicio desde México hasta Canadá Southwest Reaver Service 911 AC Respond We are the honest cooler guys 911 AC Respond El Garage Restaurant Bar, Norales Sonora fines de semana música viva El Garage Restaurant Bar Mamá pon la grabadora por estar saliendo el tría ahorita en movimiento con Gamaliel, mami Yo soy Frankie Benelli del grupo Choir Raya estamos aquí en Mazatlán con el Biker Show con Gabriel de la Rosa ¿Qué tal a toda la banda? Yo soy el Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó Para toda la banda del Biker Show con Gamaliel saludos a toda la banda, paz, val y resistencia a todos los bikers Hola, mucho gusto, soy Liz estamos desde Los Ángeles en el 12 aniversario de Astrid Riders aquí está Yaya, Chelly y están todos invitados a las aguas Muchos gustos, saludos de Los Ángeles Saludos de Los Ángeles Saludos de Los Ángeles Saludos de Los Ángeles Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Hollywood! 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 Así que, amigos, vamos a continuar con esta gran transmisión desde Los Ángeles. En ese momento, Hollywood, por supuesto, y toda la área metropolitana de lo que es esta bellísima ciudad. ¡Raza Gracias. ¡Raza Gracias! ¡Continuamos! Amigos, para continuar con el programa, vamonos con un super concierto, Panteón Rocopó, Al Fondo. Y en este momento yo se lo voy a presentar a través de este programa. Gracias por estarnos acompañando Los saludo desde Hermosillo, Solora Capital Sonorense Con un super concierto Una agrupación que hoy está cumpliendo 20 años Y viene a celebrarla con lo que saben hacer mejor Tocar su buena música Pateo Rococo Por supuesto, en el Biker Show Para toda la banda del Biker Show Con Gamaliel, saludos a toda la banda Paz, val y resistencia a todos los bikers La luna para sobrevivir Es el destino de la mierda En el que me tocó vivir Y pasar por mis amigos Traer a cotorrear Después pasar por esta ley Y llevar más a bailar Y así al truco de los bik Mi destino unida Y contando de mis amigos Volver a soñar Ya pasamos por las modas Por el telepatía Para pasar al pregopero Y por algo de refier Solo espero que esta noche No vaya más copiar Lo que no voy a hacer Si a mí me gusta cotorrear Estamos ya formados En donde se toquen No faltan dos boletos Que hay que conseguir Me quedo loco y bien Como me gusta estar aquí Con mis canciones Estas chicas Me quedo difícil Ya por el amor Sufrí por el dolor Tomando una cerveza La vida se ve mucho mejor Ya por el amor Sufrí por el dolor Tomando una cerveza La vida se ve mucho mejor Ya estamos preparados Para comenzar la acción Están haciendo boletos Va a estar medio cabrón Lo que no es que mis papas Conocen donde está Que donde está trabajando Con la banda El crack Por fin aquí y adentro Ya va a comenzar Estamos una chéve Prendemos felicidad Un humo medio raro Y bajo en todo el bar Y toda esta banda Pa' ir a unidad Brincando en la planeta Mis amigos y yo Brincando en la nota Brincando en el corazón Y ahora mis amigos están En el mosquit Y porque yo quiero Es pensar que a ti Me quedo con la zeta Ahí viene el bandión Me quedo pinche El vato Si se arma el reventor En medio del slam Me quiero destrozar Hoy es viernes por la noche Y tengo ganas de grichar Hoy es viernes por la noche Y tengo ganas de grichar Espérame La cagué Hoy es sábado por la noche Y tengo ganas de grichar Un, dos, tres Brincando en el amor Sufrir por el dolor Cozando una cerveza La vida se ve mucho mejor Brincando en el amor Sufrir por el dolor Cozando una cerveza La vida se ve mucho mejor Brincando en el amor Oh, yo, oh, yo, oh, yo La vida se ve mucho mejor Brincando en el amor La vida se ve mucho mejor Quiero agradecer a mi compa Butche Por las atenciones que tuvo A Martín Al Speedy Al Gran Búho Que nos dio un buen tour anoche Quiero felicitarlos De todo corazón Por su doceado aniversario Y esperemos verlos aquí de nuevo El año que entra Muchas felicidades, carnal Gracias 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 por estar aquí No, no, aquí estamos, bro Gracias, Baja Orilla A Nogales Bikers A cuatro puntos Que vinieron Desde lejos A cotornear con nosotros Al aniversario de doce De nosotros Gracias a las greñas Se levantaron Machín Al Beto Y se le acabó la gasolina Pero llegaron Y al carnal De cuatro puntos Gracias Mucho gusto Mucho gusto en saludarte Bienvenido de nuevo al programa ¿Cómo estás? Muy bien, Gama Igualmente Gusto en tenerte de vuelta Por acá, por Puerto Peñasco Gusto en saludarte Gracias, mi amigo Y bueno, hoy vamos a platicar a gusto Estamos en uno de los condominios Estamos en el segundo piso Y bueno, la vista es espectacular De verdad Al fondo Este es el balcón Que tienen todos los condominios Le subrayo esto Porque todos los condominios Tienen exactamente La misma vista Así que Para platicar Ampliamente de esto Alejandro Danos detalles ¿No? Ya en este año El calorcito ya se vino Está a gusto Como para empezar a visitar playa Así es, Gama Como bien mencionas Pues en esta ocasión Nos tocó venirnos aquí A un condominio directamente Donde Para hacer la entrevista Como puedes Como bien mencionas Pues aquí es exactamente A lo que nos dedicamos nosotros ¿No? La renta de condominios En la playa Como pueden observar Pues esta es La panorámica Que tienen La gente que viene A rentar con nosotros Desde su balcón Su balcón privado Como pueden ver A los lados No tienen ningún tipo De obstrucción Vista totalmente Inobstruida Hacia lo que es Frente al mar Frente al mar A diferencia de los Cuartos convencionales En hoteles Que por lo general Cuentan con lo que viene siendo Cama Baño Y se acabó Aquí con nosotros Pues tenemos Muchos Muchos Plus Y amenidades A diferencia de los hoteles Como bien lo mencionas Cada condominio Cuenta con su recámara Privada Su baño Cocina totalmente equipada Con refrigerador Microondas Estufa Barra de cocina Comedor Sala amplia Televisiones De pantalla plana Terraza Frente al mar Patio Zona de asadores Alberca Yacuzzis En general Pues es mucho Mucho más Lo que obtienes Tú al venir Al venir a rentar Aquí con nosotros Que si vas Directamente A un hotel Como bien mencionas Si te traes A toda tu familia No hay ningún problema Tenemos condominios Con capacidad De que van Desde hasta Cuatro personas Y tenemos Hasta para diez Diez personas De capacidad En un solo condominio Tenemos lo que es El área de albercas Son tres albercas Dos yacuzzis Una de las albercas Está con calefacción Para lo que es El invierno Tenemos nuestros Dos yacuzzis La cascada También que están En la alberca De en medio Camastros Tenemos también Lo que son Algunas palapas En la playa Servicio de bar Como bien mencionas Bar completo Está abierto Todos los días Para los que gusten Disfrutar de una bebida A diferencia de los hoteles También me gustaría Mencionar Que a veces Les prohíben Bajar hieleras A lo que es Área de albercas Aquí no tenemos Ningún problema En que ustedes Lleguen con sus hieleras Al área de albercas Siempre y cuando Mencionar Nada más que no se permiten Contenedores de cristal La página oficial Del Sonoran Sí Sonoran Spice RPR México Punto com Y ahí van a poder Ingresar ustedes Ingresar fechas Para los que tengan Planeado venir Para sacar Cotizaciones Ahí mismo van a Encontrar fotos De lo que es Los desarrollos Fotos de todos Los condominios Cuando ingresen Ustedes la fecha Le van a aparecer Todos los condominios Que hay disponibles Para la fecha Que ustedes seleccionaron Y pueden ingresar Condominio por condominio Y eso les da la facilidad De que escojan El que sea De su mayor agrado Aparte de que Ahí les viene Información general De eventos Calendario De actividades Que va a haber Durante todo el año Muchas gracias Presidente Zopilotes Bienvenido Gracias Y presidente Cristeros Bienvenido Mi amigo Gracias Mi amigo Vamos a platicar Porque ahorita Va a iniciar Un concurso Que me parece Muy interesante Muy original Que es lo que vamos A ver el día de hoy Bueno ahora Vamos a Escoger la mejor Moto Que esté aquí En este evento Que viene siendo Pintura Personalismo Y Calidad de moto Perfecto Entre ellos Tres son los que Van a decidir Quienes son los ganadores Ya están listos Los premios Son tres Me confirma Asset Riders Son primero Segundo Tercer lugar Y ellos son los que Van a decidir Cuáles son las motos Entonces Vamos en este momento A que ellos Recorran Todo el parque Y puedan escoger Y deliberar Para cuál va a ser La moto Así que Amigos Empezamos Vamos una pasadita Aquí a esta moto O sea Se agrada Como está esta No sé Cómo la ven ustedes El rim 21 Asiento Con telaraña Este Caras blancas Pipas Tailfish Sharks Muy bonita moto Esta es una Iron Horse Si mal entiendo Viene numerada Viene de línea Abrazo No tengan miedo Abrazo Abrazo Beso Beso Cómo te llamas Jerón 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 Ok, congratulations All year to make them When you got done Last night It's nice to see you The winner The winner Yeah Yeah They get the winners On their bikes Bienvenidos a mi casa En Puerto Peñasco Hotel Viña del Mar En este momento En el área de albercas De este maravilloso hotel En un lugar privilegiado Sin duda Estamos ubicados En pleno malecón Del puerto Y bueno Para la fiesta De Semana Santa Para la fiesta De El Rocky Point Rally Todas las fiestas Que se hacen En las inmediaciones Pues De el malecón Está genial Usted Estaciona su automóvil Y caminando Se puede ir Al malecón A espaldas Aquí donde está Esa pared Allí está A espaldas Allí está El malecón Y bueno Usted puede caminar Incluso a su habitación Sin necesidad De estar manejando Su vehículo Por la ciudad Así que Hotel Viña del Mar La casa De The Biker Show Aquí en Puerto Peñasco Sonora Y bueno Disfrutando de un día Maravilloso Le quiero mostrar Un poquito Hacia allá Ahí tiene usted El mar La vista Es impresionante Y bueno Usted lo puede disfrutar Le voy a poner Al pie de la pantalla Todos los datos Para que usted pueda Tener el contacto Pues con La gerencia Con el personal Del Hotel Viña del Mar Que es Le repito La casa De The Biker Show Aquí en Puerto Peñasco Sonora Hotel Viña del Mar Le dejo los datos Para que usted los anote Con toda confianza Cualquier día del año Ya viene el verano Ya viene el calorcito Y un buen fin de semana En Puerto Peñasco Lo puede disfrutar Muchísimo aquí En Hotel Viña del Mar Este programa Llega por cortesía De Marcos Bustamante Agente Old State Y tú Estás en buenas manos Okiroki Sushi Terraza Bar Miércoles, viernes y sábados Son de música en vivo Okiroki Sushi Terraza Bar Monster Paint Carrocería y pintura De autos y motocicletas Monster Paint Los artistas de la pintura Moto Hércules La reparación y servicio De tu moto Bien hechos Moto Hércules Quick Signs y bordados Las camisetas y parches De tu club A tiempo y sin errores Quick Signs y bordados Mariposa Hotel Con los precios más bajos De la frontera Y precios especiales Para camioneros Mariposa Hotel Biker Spirit Todos los accesorios Que un auténtico biker necesita Biker Spirit Southwest Reaver Service Su carga es nuestra prioridad Dando servicio Desde México hasta Canadá Southwest Reaver Service 911 AC Respond We are the honest cooler guys 911 AC Respond El Garage Restaurant Bar Norales Sonora Fines de semana Música viva El Garage Restaurant Bar Amigos llegamos hacia la parte final De este programa Gracias en este recorrido Aquí en California Estuvimos en todo el área Metropolitana de Los Ángeles Celebrando el 12 aniversario De Aztec Motoclub Son 12 años de estar unidos Y ha crecido De verdad impresionantemente Yo los felicito Desde esta trinchera De verdad de corazón Señores Felicidades Gracias por la invitación Además A este programa Para estar por supuesto presente En este gran evento Así que nosotros estamos aquí En Santa Mónica Ya nos vamos Gracias Mi gente de Jauría Por supuesto Presente Por ahí viene también Gabriel El de Cuatro Puntos Está llegando Nogales Nogales Bikers Aquí llegan también Viene Cristeros Por supuesto Más gente de Cristeros Y bueno A todos ustedes De verdad Mil mil gracias Por habernos acompañado Santa Mónica Señores Gracias Nos vamos Gracias Y yo lo voy a dejar Con esta Toma Con esa Atardecer No sé como le quiero llamar Porque de verdad Que está impresionante Gracias Nos vamos Esto fue De Bikers Aquí en Puerto Peñasco Dos lugares Que es En concepto condominal Sonoran Sea Resort Búsquelo como RPRMexico.com Ahí puede hacer su reservación Y si es hotel Lo que usted busca Hotel Viña del Mar Que está aquí Mire Yo lo veo de aquí Está caminando Usted puede venir A este lugar No necesita Ni siquiera Que manejar En la ciudad Así que Hotel Viña del Mar En cuanto a hoteles Es lo mejor Lo mejor Lo mejor que puede encontrarse Aquí en Puerto Peñasco Así que Amigos Gracias Vamos a arrancar El programa Le comento Hoy vamos a estar En el aniversario Número 12 De Aztec Riders Así que vamos a estar Yendo y viniendo Con cámaras y micrófonos Hasta California Y vamos a regresar De nuevo a Puerto Peñasco Luego volvemos Con ellos Porque hemos grabado Por allá Estuvimos visitando Por ejemplo Azusa Estuvimos visitando West Covina Estuvimos Santa Mónica Y por supuesto Hollywood Que no podía faltar Entonces vamos a estar Haciendo esa dinámica De ir y venir 12 aniversario Aztec Riders Y en este fin de semana Que es el Memorial Day Weekend 2015 Amigos ¿Cómo están? Qué gusto Me voy a saludarles Y darles de nuevo La bienvenida The Biker Show Hoy en Puerto Peñasco Sonora Un lugar maravilloso De verdad Para venir a disfrutar Para relajarse Y por supuesto Para disfrutar De todas las maravillas Que el Mar de Cortés Nos ofrece La gente Beleando Por allá Andan los Jet Skis La Banana Por supuesto Y bueno En este momento Estamos en el área Del Malecón En este lugar Donde ya es tradicional Pues que se haga la fiesta Durante la Semana Santa Durante el Memorial Day Weekend Que es este fin de semana Precisamente En el que estamos Hoy Y viene muy pronto Mis amigos Bikers En este lugar Es donde se hace La gran fiesta Del Rocky Point Rally Así que Bueno Ya es momento De que usted vaya pensando Si piensa venir Vaya reservando De verdad Con mucho tiempo Yo le recomiendo Bienvenidos todos a Los Angeles Y ya es momento De que usted vaya a la fiesta Y ya es momento De que usted vaya a la fiesta Y ya es momento Que se haga la fiesta Y ya es momento No, 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 no. El Garage Restaurant Bar Doral y Sonora Fines de semana Música viva El Garage Restaurant Bar Mamá pon la grabadora Pero está saliendo el tría ahorita En movimiento con Gamaliel mami Yo soy Frankie Benelli Del grupo Choir Raya Estamos aquí en Mazatlán Con el Biker Show Con Gabriel de la Rosa Que tal a toda la banda Yo soy el Dr. Shenka Vocalista de Panteón Rococó Para toda la banda Del Biker Show Con Gamaliel Saludos a toda la banda Paz, Valle y Resistencia A todos los Bikers Hola, mucho gusto Soy Liz Estamos desde Los Ángeles En el 12 aniversario De Astrid Riders Aquí está Yaya Chelly Y están todos invitados A las aguas Mucho gusto Saludos de Los Ángeles Música 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 Llorar aquí en Puerto Peñasco Así que amigos Gracias, bienvenidos Vamos arrancando Yo lo dejo con esa bonita panorámica Desde Puerto Peñasco, Sonora Bienvenidos Esto es el Biker Show Este programa llega por cortesía de Marcos Bustamante Agente Old State ¿Y tú? ¿Estás en buenas manos? Okiroki Sushi Terraza Bar Miércoles, viernes y sábados Son de música en vivo Okiroki Sushi Terraza Bar Monster Paint Carrocería y pintura de autos y motocicletas Monster Paint Los artistas de la pintura Moto Hércules La reparación y servicio de tu moto Bien hechos Moto Hércules Quick Signs y bordados Las camisetas y parches de tu club a tiempo y sin errores Quick Signs y bordados Mariposa Hotel Con los precios más bajos de la frontera Y precios especiales para camioneros Mariposa Hotel Biker Spirit Todos los accesorios que un auténtico biker necesita Biker Spirit Southwest Reaver Service Su carga es nuestra prioridad Dando servicio desde México hasta Canadá Southwest Reaver Service 9-1-1-8-0-SPOT We are the honest, cooler guys 9-1-1-8-0-SPOT